bueno a ver vale, tomo bueno primero que nada aunque no se de donde salieron las gemas pero las tenemos con ese landon si pero vale acá teníamos esta de 13,5 para primero acá la que había una rechota le puedo poner esta aguantá boludo no pero eso refruta este juego va a ser una poronga si le ponemos y después en la de los 3 hay otra más que te habla de la otra de 19 ahí había una había una que subía como 400 no esta no porque te baja el ataque de los pin pero si debe ser la que viste por acá eso no tiene que haber una de 18 ahí listo le doy 18 una de 19 55% de daño re fruta boludo yo no se diría si tenemos este kill hammer es un pedo boludo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el escudo es como modo de broma también el hizo todo así, malísimo bueno si, vos sabrás vamos a ir a buscar un par de boludeces que son para poder comprar armas así conseguimos todas las medallas de esta de mierda y después agarro, pego una farmeada del dodeco y las compro todas las armas de la mierda viene ahí pero bueno y una encima de las que necesitamos hasta acá al principio que ni la agarramos acá es donde no, es donde peleaste contra Cascuán? contra Cascuán ah, ese es el atajo que yo te dije que había descubierto una vez cuando estaba boludeando en otra cuenta que había un chancho no, por lo que mierda si, justamente ahí, está el chancho ahí, está el chancho se morirá con un solo golpe? ahora que no, ah igual le puedo hacer el porque aunque se muera igual le podes hacer el visceral y va el orto boludo, las manos en el ojete re zarpado ahí está esto, dos counterbunches ah, es la que había encontrado yo si, en la otra cuenta si, en la otra cuenta, claro ah, esto es también lo que teníamos que hacer ¿qué es eso? ¿cómo es? con el lado derecho del pad de este demiót ah, mirá que loco, boludo rey chet si, yo estoy usando esto en lo otro las cosas que sirven pero que no las usaba lo he seguido antes de las poner por acá ¿el Hunter's Mask que es? Mark Mark ah, ¿para qué es? para volver al coso ah, ocupado y perdés algo, ¿no? con este que usés sí perdés las bloques pero con el otro que se gasta no las perdés ah tiene 300 no, 30 bueno, esa es una a ver a ver una la tiene el chabón que mataba el ametralladora que mataste hace un millón de años ¿el que estaba ahí arriba de todo? sí la verdad es que como lo tiraste al piso después lo tiraste a la mierda ah ¿y qué? ¿va a aparecer ahí? ¿va a aparecer ahí arriba desde donde lo tiré? ¿el cinquita? el cinquita uy, boludo que salvado que copado si, si, si yo entiendo eso porque a mí me ha pasado que yo me ha pasado en el Darks o cosas así no, que tiraste un chabón tiré un chabón por el precipicio y dije este me tenía que dar algo supuestamente no me dio nada, eh me recagó y otro día y después pasé otro día pasé por ahí justo y estaba el ítem ahí dije uh, acá está viene ahí y resulta que si salía y volvía a entrar en el juego estaba pero no lo sabía si, no, yo en la otra le había contado que me hice amigo del chabón en lugar de pelearle posta necesitas ¿cómo hiciste? ah, si si encontrás a Darby's Pearl primero después te acercás al chabón viene y te habla mmm y te dice nomás que el mirá que loco que este te pide que no le mates a los chabones los bichos estos de mierda que están acá si y y seas amigo tuyo los bichos te siguen atacando pero mientras vos no atacas al bichos yo no te puedo atacar viene ahí es más, si matás a Darby's Pearl hay un atrás de donde lo matás hay una puerta que te da abajo de este lugar sale eso es otra forma de la que podés llegar acá sin pasar por esta parte pero tenés que matar a Darby's Pearl primero y te deja ahí nomás del otro atajo que te lleva que es el último atajo antes de Darby's Pearl el eléctrico ah, si, si, si ya me acuerdo ese lo encontramos porque fuimos con el chabón de viejo a la bolsa de viejo a la bolsa y claro ahí está boludo jejeje que culiado jejeje que salvado eh viene ahí y la otra ah, y la otra es por un quest o matando a Alfred pero ya tenemos el quest avanzado que no cuesta nada ni tener el quest Alfred del Bloodsane ah, pero hablando del Bloodsane en el direct no sé si viste viste que hay una parte del Bloodsane si, 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 si el Bloodsane normal el Bloodsane posta al final de Cosas Sangetsu está llevando a Miriam ah, no lo vi no, no me di cuenta de esa parte yo porque yo vi que estaba solamente Miriam con tipos protagonizando todas las escenas que mostraban claro, si, pero eso pero cerca del final hay una que está agarrada así en la cintura llegándola no sé como si estuviese volando no sé que están mirando haciendo ah, me parece que no le di bola porque capaz viste viste que yo la tipo la vi medio no, no la vi no estuve 100% en la pantalla ahí sino que estaba en el trabajo entonces lo estaba escuchando y cuando escuchaba algo que me interesaba tipo iba al directo el Bloodsane igual lo vi un toque un toque un par de boludes así pero en el final ese no lo vi cuando lo vi la primera vez no lo vi pero después estaba mirando viste tal mirando reacciones de Hens a punto de ese viste y me encanta la reacción de la gente y cuando me digo ah, mirá ese boludo este mirá el Sangetsu y como estaba el diseño de Sangetsu ahí en 3D igual que el dibujo del ponte igual que el sprite no, no el sprite hay un dibujo de ah, hay un dibujo si, 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 de los que yo usé para los tomes y el panel en el recoso hicimos le usé ese dibujo que está en los 4 personajes si, 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 me acuerdo me acuerdo, si oh, shit mira el re re resaltado lo vi a pegar porque iba a ser se muere de nuevo pero mirá esto ni perro de hacer lo que sea como es es un camino que caminamos una sola vez y al revés lo caminamos de arriba para abajo cuando entras por primera vez a Forbidden Goose ah, mirá donde está el chabón que estaba alrededor eh la verdad es eh, no me acuerdo que es perrito ¿cuánto es un día? blud la contraseña que te pedían en la puerta y ah, si pelotudo ese y que después estaba estaba muerto que estaba el esqueleto este así este me pidió y decís eh, loco si está muerto jajaja entonces que me pidió la contraseña viste se quedaba ahí re respiro todo ché, había algo ahí? o era una vela de mierda no sé hola amigo oh bueno te viste todo lo que pasamos para llegar aca loco jajaja 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 porque este esto lo conseguimos en el castillo en el castillo en el castillo de Cainheart si esto de donde estaba la minita esa es la reina que se yo estaba esta cosa porque este chabón quería encontrar a Cainheart porque quiere matar a la a todos los Byreblods que son los de la mina esta su liga se llama Byreblod y el chabón este los quería matar porque no sé que el carajo lo hicieron a al hogarios era como el maestro de este y pero es que hicieron algo malo el tipo zombie ese lugar es contra el que yo peleé era como no sé que la habrán hecho la gente esa si esta vez la medalla y se dio un gesto si entonces John quería matar a la la tipa esa va a todos los Byreblods pero la única que queda es la mina esa entonces ahora la va a ir a matar entonces vamos a seguir a hasta aprovechando como va a matar va ya está muerta cuando no llega así pero jajajaja y eso te lleva a otra cosa que ¿cuál? después la tipa esa la podes revivir ¿cómo? viste donde estaba de grietas que había un altar atrás que cuando nos acercamos le decían do nothing si 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 bueno donde esta la tipa muerta ahora hay un cacho de carne de ella llevas eso ahí lo ofreces a ese altar y revivir ah mirá supongo que es porque le podes hablar y tal como que no pasa nada ah mirá 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 no siquiera tenemos que ir no se donde carajo esta el cachillo no no eh va el coche igual esto ya no te da nada creo que no te da nada nos fuimos a agarrar de linterna que no vivimos no no podemos ir decían no podes ir de acá como que no desde el la la desde acá no se puede no ah no tenés razón no se puede hermoso blu mirá una patota hizo concha bol es su mierda la cagó mutilando bol que va a estar respirado se la tiene llego rápido bol costa bol ademas jajajajajaj ademas era el chabón mas bueno del mundo y ahora está re loco, ¿viste? Y sacó una rueda Ese es el arma que podés comprar con la medalla Está re loco, boludo Se llama Logarius Weo ¿Una rueda? Y con eso podés ir a reír la tipa Hola ¿Todo bien? Que se, yo estoy re loco, te dice Si, si, soy yo, no falta que se Con tus ruedas gigante Si Ahora lo podés venir a señor Antes de terminar el juego ¿Venimos a matar a este pelotudo, boludo? ¿Sabés qué pasa? No va a ser falso ¿Por qué? Uy, la concha, bro Ah, ¿qué? ¿Lo encontramos y lo tenemos que matar, si o si? No ¿Arriba? Vean hasta arriba Eh, bueno Ahora A otro lugar Que sacado, boludo Completar el quest de Shawn Porque también te da una runa La única runa útil que vamos a conseguir del cuarto slot, ¿viste? El detectorcito Si Tenemos todas runas de mierda La otra runa útil era la que te da Bailin Que bueno, aquí en la... como una runa al principio del juego No... No podemos hacer eso ya, pero... Eh... Eh... Que es la que te da regeneración más rápida de stamina Pero bueno, ese quest Y eso estaba bueno hacerlo porque también tiene un... En la pelea final de ese quest Es una espada de Blood Ah, sí Justamente el... El... Esa... La Blood es la... Es... El tiro Claro, es una cosa del tiro Pero esa espada, la forma transformada Hace daño de Blood Claro Y te consume vida cuando la usan como que le pones sangre Claro, claro Y es una espada así, tipo Samurai rescapo El chaval embaina la espada así Wow, re capo Y el... Y el primer golpe después de que la... De que la embainás pega el doble y boludeces así Ah, re zapado, bol... Está re bueno, pero... Pero lo que tienes que hacer un build de... De Blood Y lo que tienes que... La... La no transformada pega físico Entonces escala con skill y otras boludeces, no sé con qué Pero la forma transformada escala con Blood Entonces como que... Eh... De un lado... De uno o el otro lado siempre vas a estar mal Como que... No es eficiente en sí El build con el arma esa No, pero está bueno No, no Pero obviamente... Es un machuco madre Muchos perros ¿Van a seguir hasta acá? No ¿Van a seguir? No la podemos a ver No, ya fue Ahora lo conocimos originalmente al chabón Él está No, está hecho mierda, boludo Se suicida ¿Se suicidó por haber estado re manija? No, pero que... Porque él quería ser el mártir de no sé qué pija No, anda a cagar Entonces se acabó matando... Después de cumplió lo que quería ser, que se yo Para ser el mártir Y yo se suicidó ahí Se suicidó ahí a la mierda Se suicidó ahí a la mierda Es el carajo No sé si te... No sé si te... No sé si te... Capaz que te dropeaba el mismo coso No sé si te agarró una así No sé si te agarró una así No sé si te agarró una así De New Game Plus Sí Y ahora vamos a... Juntar las dos herramientas que nos faltan Y después hay un arma de fuego que se agarra al piso y no se compra Y ya está Y eso es todo lo que podemos agarrar Tira ahí Y después nos va a quedar un arma que está uno de los Chalice Dungeons Sí Y... Y otra que te da el... Te da una medalla que te da aquí en el final Y bueno, la deli que falta, ¿no? Ahora nos falta solamente el jefe final, ¿no? De la historia principal Digo Antes de los... Sí, vas para allá abajo y está la puerta abierta y salís por ahí Y salís ¿Pota? Uh, culiado, re zarpado Entonces ahora podemos ir a tirar Estamos buscando todas las cosas de estas Vamos a hacer el DLC Después hacemos los... 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 Los Cadiz Dungeons Y después... No, me confundí el lugar Acá donde estaba... Amiga las... No, era el lugar de Yado... Yarnam Ah Pero quería a Forbidden Good Y creo que fui a Forbidden Grave Bueno, le había pegado a todas las... Las tumbas, todas las que elegía, ¿viste? Sí, 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 estaba... 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 Fue la tumba correcta, pero... Solo pasada, solo pasada Ah, te distrajiste Con la muerte... Acá, me fui a Forbidden Grave Lo voy a Forbidden Con la muerte del loco... Eso pega, madre Esas muertes pegan, madre Ah, bueno, te estaba diciendo el chabón este Al final del quest de Aileen Que... Usa la arma esa Y usa una pistola que tira dos balas por tiro Que yo, pero... No sé, debe tener 99 de blood De hecho... Porque lo que vi, los tiros que pega Te hacen un concho O sea, vos a la mierda Si mucha gente... Lo que hace para matarlo es... O sea, le pega, ¿no? Para que venga a pelearle Y después cuando... Cuando transforma el arma Que pone en el modo que consume vida Se salen del lugar donde está Entonces... Se sale del combate Y el chopelechón no destransforma el arma Entonces se queda parado y se le empieza a consumir la vida Después de esperar así se termina muriendo solo Oh my god Qué pete La puta... Nooo Esa trampa de mierda Me mató uno de los chabones Si ¿Cuántos los chabones me parece? 1670 No, no me tiren birra No creo que fuera acá Muy copado que te tiren birra No recuerdo exactamente en qué casa es Pero es una de estas casas que está por acá Eso Si vengas caminando con un pelotudo se la repono, ¿no? Esa tira mierda Si, no sé qué onda, pero No, acá no es No, acá no me No, acá no me voy Esa sí me va a empezar No sé por qué me pegó esquivando A ver, dos espadas o dios mía? Si, no, sí me iba a matar, pero ¿Vos qué onda no viniste? Tengo que volver a correr Desde ahí que no era por acá No me fue a la izquierda por ahí, pero Creo que me tiré por un lugar cuando venía corriendo y la... No, está en la trampa, está de mierda Bueno, menos mal que no te pegas estando ahí En la estática, viste que Hay... Ahí me tiré Hay juegos que tenés las trampas esas botas cercás a algo Y te tirás para atrás No está ni en movimiento, ¿no? Ah, por eso estás apalanca ahí Oh, puto de mierda Claro, yo no entendía por qué está esa apalanca ahí Porque siempre había venido del otro lado Sí, 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 sí Entonces, yo voy a esa apalanca ahí y te cierra la puerta Sí Te libera a todos los perros Claro, porque te cierra la puerta y yo ni te libera a todos los perros Porque siempre veníamos para la izquierda y matábamos a los perros en la jaula Sí Sí Que yo decía, no, te lo van a alargar a los perros Voy a hacer una casa de esta Es ropa No, no tengo disco Ojo, estos valen 1200 así que Ahora es negocio suave Porque compro 10, ¿eh? Qué culiado Qué bueno Y eso está bueno también para cuando grindías, boludeces de esas Porque cuando haces esto te respawnían los bichos también No es que eso no te llevara al internet Ah, está bien Está bueno eso Entonces si salís a un lugar así, dentro usás y ya podés salir de nuevo No tenés que entrar Claro, sí, no tenés Claro Sí, es una repaja hacer eso Debes estar pensado para eso también La otra ¿Tú lo vas a hacer más rápido? Sí, por la otra Otro chabón este boludo ahí Así que Karno matando Antes de terminar el juego es que venía a matar a todos Es que mataba a todos los NPC Sí, boludo, hay que matar a todos los NPC A ver qué pasa ¿Sabes que ese golpe cargado tiene como que un poco de... No sé cómo se dice en español Cosas así que no te ponen a aturdir mientras las estás haciendo? Sí Sí Efecto Broly Efecto Por acá haces unas boludeces y... 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 Por acá... Ah, ya que estamos aquí ya también podemos ir a ver... Había un chabón acá Ese es el que yo te había dicho que si lo invitabas a algún lugar seguro te mataba algo Sí A la gente que vos salvabas Sí A la gente que vos salvabas Estás matando cada que... Cada vez vos matas a un jefe como que Karno mata a uno de tus compañeros No sé si está rato ahí Sí No sé si ya cuando ves la bludo ya se va la mierda Alguien... Alguien hecho mierda ahí No sé por qué No, y los nenes El chabón está acá comiéndose este cadáver Cuando venís Ah, mirá Y cuando te duro la y dice Ah, te habla como si no estuviese haciendo algo malo Claro, se hace el boludo Y... Y bueno, entonces te pide Ah, si conocés un lugar seguro que es yo Entonces bueno, decís que no No sé el boludo Sí Y después, pero si vos después le pegás al chabón Pegás una vez no hace nada Pegás dos veces no hace nada Pegás otra vez y dices ¿Qué carajo estás haciendo? Se transforma en un monstruo No, Julián Tipo, un monstruo que es... Un monstruo único de ahí, viste No es... Que podría tranquilamente haber sido un jefe o una cosa así, viste Esto es el cañón Ah, el cañón que vos querías probar La verdad que lo viste en la otra No, es verdad Lo viste en la otra cuenta y... Si Pero yo no pude usar cuando te pide 31 de string que más se puede usar Este... Cañón re zarpado, boludo Bueno, y esto es el único cañón a buscar No, ponete el cañón, boludo Ah, no, 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 no Probá el cañón Bueno, sí Entonces, nada, el chabón... Bueno, es... Donde yo lo vi, la onda es que... Bueno, el problema es que tiene pegados como unos golpes Como que tira mucho bien, te empuja mucho Entonces, de arriba donde estás como que por lo general te empuja y tira el cañón Claro Por lo general, por lo que vi, la gente se mete adentro del casillito Y eso no pasa por el casillito, chabón Sí Y le tiran... Y con el cuchillito que conseguís ahí de veneno Sí, sí Un solo cuchillo de veneno lo envenena Sí Entonces, le pegás con un cuchillo de veneno Y el veneno le saca un tercio de la vida Ah Y entonces, cuando se le va el veneno, lo tirás, lo envenena de nuevo y así Acá A ver... Y le tirás tres cuchillos y se muere Claro, entonces ahí... Si le saca un tercio Sí, por eso, sí Y te dan como 12 cuchillos antes de... Ah La mierda, 200 pega la colegada Si, si, gasta 12 balas por tiro Uhhh Está re zarpado Vamos a tirarle a este, vi chaboncito de la barraca No, mirá re capo Vamo' mano, mandiga, vale No, bueno, bueno, me tiré Cago en los tiros este pelotudo. No se como voy a tirarte asi lento. Quiero que lo vuelva a atacar. Buen cañonazo. Ah si, 13 balas. Si, tenia 5 estas que hice con vida. He re zarpado. Pero considerando lo que te pide. Es un arma para usar en builds asi de strength. No puede ser un arma con build de blotish. Necesitas de strength para usarlo. Pero le metes la strength necesaria para atonerlo. Y despues bueno. Hay que ver con que escala, capaz que no escala con blotish. Escala E con blotish. Escala bien. No se puede mejorar. Seguramente si la mejoras, escala. Pero ves, 30, 13 skills te pide. Es para... Para nosotros. Nosotros podríamos usarlo con L. Es pa joder. Despues si obviamente le mejoras. Le pones gemas de daño de lo que mierda hagas. Como hace daño al blood igual. Si. Necesitamos tener 24 balas. Para tirar dos tiras. Ya y tenes que ponerte una de esas runas que te dan balas extras. Si. Hablando de eso tenemos que poner la runa del otro chabon. Ah si, cierto. Que ves tenemos ahora la... La runa del boludo este... Acá. Que mejora la... Te cura la poción. Igual. Con el otro que no tenía nada de esto con esta boludidad y esta otra no sirve para nada. Si, si, si. En si es la runa mas útil de esas que vamos a conseguir. Si, de las tres que tenemos, si. En si. Como no podemos tener la de Eileen. En si. Que la porqueria esta. ¿Y? Que mierda mas me falta? Ah. Ehm. Voy a ir a buscar la runa de Discovery, que vamos a necesitar cuando tengamos que farmar Richard Blood, y después ya está, porque después lo otro ya es todo, ah no, me falta el Messenger GIF, me falta también, yo me voy a tener un bachete, me voy a olvidar, el Messenger GIF, vos lo pudiste haber obtenido, pero justo te mataron en esa parte, te mató uno de los cerebros esos que te da frenzy, ah mal ahí, ahí en el cozo ese donde estaba el castillo, el gigante ese, no, donde está todo el veneno, ah sí, 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 ah es verdad que estaba el veneno en el piso, el pacho te tiró al cozo y vos podías recorrer el lugar del veneno, sí, y después estaban los bichos esos del veneno que se yo, y apareció un cerebro por allá lejos, tiró frenzy, pelado, pelado de puto, sí, uy se cayó la mierda, ah vos están colgados de acá después se tiró, ah este que te decía, por ahí loco, por ahí qué, y ahora habla el puto este, sí, adelante hablaba también, no sé, pero cuando hablamos uno le hacía, uh, no, 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 culiado lo mataste, y ahora, y si lo que venía a ti, boludo, ah, y te da, EYE, sí, la EYE, el EYE de él es, es, el EYE de quién, ah, y es una runa, bueno, no es el EYE de nada, de nadie, esa te da como, no sé, un setenta, ochenta discoveries, pero se llama EYE, es como EYE, pero, pone, es el EYE inclusivo, es el EYE, que un día, hablando con Frank, qué sé yo, me dice, de alguien, un partido de alguien, que decía, en las fotos que había puesto, no sé, en mi Instagram, en la sal de pija, que decía, les photographes, viste, llegó, una, la señora francesa, claro, yo pensé en eso, viste, pero no, no era por eso, porque el photographes no estaba escrito, estaba escrito como en francés, claro, no hay más frontiers, y entonces, no, esa es la cosa esa, inclusive, sí, o qué sé yo, que ponen globos, acá, o qué sabe, ahí, hay que volver, y decía, uff, jajaja, para que el photographes lo había escrito con la F, normal, normal, viste, y en, 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 yo me fijé, en, en francés se escribe como, con PH, y con y con él, también, no, que se caguen, son putos, por acá, ah, cierto, que tenés que ir a, ahí, dónde, eh, no, no, igual, no es tan complicado, no, 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 porque vas por acá, en el atajo, este, que gran desatajo, sí, más raro, paraste en la punta del coso ese, y tuqui, sí, por acá me han acabado, si, por acá me han aparecido más, el pelado ¿Los apaches? No sé, se quedó ahí donde estaba, ¿no? El puto ese Aña mierda No sé si estará todavía pero Saben lo mismo que vi de alguien jugando Está ahí en la pared el chabón ¿En la pared dónde? Donde está, donde te empuja viste El chabón está en la pared Arriba así, un peñazco así Esperando a que te asomes Esperando a que te acerques No, bol*** no lo vi Sí, sí, sí No sé qué me haces ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Era por el lugar donde Peleaste contra dos hunters? ¿Lugar abierto? No, no era ahí Estoy confundido, este lugar es una mierda hoy Yo me acuerdo que había muchos Muchos items que no agarré Probablemente Pero bajo todo No, de acá me tiré recién Sí, de acá me tiré recién No, sí, es ahí abajo Claro, que sea en donde Te agarraba, ¿eh? Sí, es en la parte del grano, pero Me pareció que había un lugar No tan alto para tirar Pero voy a mostrar que es forro primero ¿Esa? Fácil Acá se puede caminar No, no, no hay mucho ahí Mucho de motel Twinro de verdad Es una mierda No, 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 pero sabés que O sea, este lugar vos podés entrar Mucho antes Claro Porque cuando vos vas a Hay otro mal que está tirando Hay un punto donde vos vas Y está el pelotudo de Paches Atrás de una puerta Concha está Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui la nutria No, por el de la piedra Afford Que te... O sea Espameale todo Espameala con todo El chon te da una piedra de mierda Que te Te dejas agarrar por uno de esas Amígdalas de mierda La que te agarró La que teologists una vez Que no sabíamos que era Cuando dijimos, Everton. Susana No sé que mierda Sí Y te teletransporta al piso de abajo de la librería, la biblioteca esa de mierda. Entonces, vos podés ya entrar acá. Igual creo que la zona es... Ah, debería haberme puesto el... ¿Puede ser un tronero? No, me costó, esperen si pudo ver. ¿Está? ¿Lo tengo a la puerta? Ahí está. Ahí está. ¡Oh, culiado! ¿Sabés qué? Por eso, por la runa de Frenzy, ¿eh? Porque cuando tenemos tanto... Tanto Vinson y no tenemos nada de resistencia de Frenzy. Pero no pensé que... La barrita era tan chiquita. Y después eso te extiende la barra, ¿viste? La resistencia. Sí. ¡Ah! Un golpe solo. Sí, porque son del nivel bajo estos acá. No sé si lo matas de una y listas, la mierda. ¡Eh! ¡Profi! Bueno, pará, tengo... ¿Y ese de qué? ¿La agarrás gilada? De conseguir todas las herramientas, ese. ¡Ja, ja! Ese te permite transformarte en los messengers, ¿viste? Los cositos de esos para esconderte, cuando estás haciendo PSP, esas cositas. ¡Ah, qué choto! Tenés que quedar quieto y quedás transformado como un bichito de eso. Pero es una gacha porque en vez de hacerte chiquitito así como eso, te hace muy grande. Ah, mal ahí. Repete. Tienes que ser muy boludo para cometerlo en una cosa así. ¡Claro! Bueno, si no le aparece la barra de bien a otro. O sea, porque encima... No, pero porque encima... O sea, si te haces... O sea, si te pones en un messenger es como... Como que vas a leer un mensajito, ¿viste? Porque me parece que se muestran como messenger los mensajes que dejan los otros. Sí. Entonces... Tipo, un boludo viene distraído, va a leer el mensaje que se hizo vos y lo caga culiando. Y bueno, hablando de los messengers, mirá esto. A ver. ¡Eh! ¿Qué es eso? Siempre hubo un camino acá. Usted no tiene eso ahí. Están estos boludos acá. Sí. Que estos son los que le podés poner los accesorios de esos que vas encontrando. ¡Ah! Eso que decía. Le pones el top hat. ¿Dónde ves también ahí con gorritos? ¡Ay, Dios que peratudo! Entonces ahora te aparecen con gorritos cuando vas a hacer. ¿Los otros mensajes? Sí, los que te voy a colocar. Todos los que me haces el tuyo aparecen con los que pongas el accesorio. Mirá vos que peratudo. Esto no porque estés un vendidor. Pero cuando vas a las linternas a gorritos te aparecen con el gorrito. Esto no porque son putos. Eh, y bueno, listo. Entonces esas son todas las peloturas que tenemos. Mirá ahí, copado, eh. Zarpadas, giladas. 81 putita. Uh-huh. Y bueno, bueno, así entonces. Vamos a... Vamos a... Tartir al World. Mirá la que llevo tiempo. Esta junta de pelotudeces. Eh, es más, men. Normal. Para que estuvimos charlando. Ah, sí, yo también. Que mataron una vez. Jajaja. Hasta el Frenzy del Horto. Jajaja. Sinister Rudez and Bell. Eh, tiene un gorrito, la verdad. Jajaja. 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 Por acá. Hola. Holy shit. Esa es una meídalas. Oh, qué ves. Y esa siempre estuvo ahí. Pasa que, o antes no la podés ver. Antes de ir a Blood Moon. Ah, claro. Bueno, tenía que pasar a Blood Moon o tenés que tener 40 insights para poder verlo. Claro. Porque imagínate vos salir ahí en Cathedral of War y crees que no empiezas a semejante cosa ahí cuando estás recién empezando a jugar. Te cagas todo, ¿eh? ¿Qué corazón que es esta cosa? Entonces no la ves. No seas malo. Claro. Y esa no... Y Rom, ponés el... Sí, sí. Hombre es el que hacía que la gente no pueda ver estas de las amígdalas. Ah, mirá. O sea, Rom hacía algo bueno en sí. Hacía que la gente no pueda verlas porque... Porque si la gente ve esas cosas se ponen todos locos, se ponen todos locos. Sí, sí. Se ponen todo... Todo Frenzy. Claro, todo el mundo se pone como loco en ese quilombo en la vida. O sea que Rom estaba haciendo algo bueno. Frenzy, ¿qué carajo, qué carajo? ¿El Frenesí o algo de eso? Sí, sí. A ver, esto, sí. ¿Y esto qué? Esto es a Hunter's Nightmare. Hunter's Nightmare, oh my God. Y bueno, no sé. Vamos a ver qué onda. Este es 3, eh. ¿Qué? ¡Uh! Y acá estamos... Fijate que esto es Catir al World. Es volver a dar nada más que está tapando cerrada y... Sí, sí, sí. ¿Y para atrás qué onda? Está cerrada también. Acá no hay un... Un tipo un altar, pero no se pasa nada. Ahí está, andá, rompe todas las vasijas. Lo más importante. Uh, está todo chomeada, culiá. ¿La liga o no está bien? Es como todo crecido. Es como así, toda una super raíz, re gigante. Muy bien ahí. Muy bien ahí. ¿Vale? Es una de las armas nuevas. Uh, mierda. Perdón, tío. Uh, olio. Quiero conocer tu arma. ¡Hala, mierda! Bastante poco aturdir en la junta. Eso. Acá está peña, güey. Tiene un tiro. Te hizo bien jugar en la otra cuenta, eh. Está más cabeza. Juego a Hunter Cup. Un gorrito. ¿Y ahora qué? ¿Abro la puerta? ¿No? No. Y hasta acá es donde llega el diente. Es un chavancito, un Hunter ahí nomás y... Y listo. Yo no sé si era un Hunter. Era medio raro. No sé cómo. Era Hunter, pero era más grande. Era un Peete, güey. No sé, ¿ahora qué va? Y buscó otro lado, güey. A ver si no hay otro camino por acá. Con todas estas raíces, güey. O sea, técnicamente no debería haber, porque si esto es en ningún lugar que... que afuera de cátedra de Albono, debería haber otro camino por ahí. Pero bueno, que fue así. Ah, ¿viste? Oh, estoy en Bloodshot, guarda. ¿Viste, boludo? Claro, usted estoy en Bloodshot. ¿Ya tenés la arma mejorada más bien, no? Sí. Focado, le hicimos la última vez. Uh-huh. Bien. Mirá, hallé otro pelotudo. ¿Estás pegando a los bichos? ¿Qué, mirá? Uh, los hizo pijos, vino ahí. Sí, mirá las... 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda que tiene alcance ese! Curate, por la vida. Ahora, no te vaya a caer, pero... ¡Ay, por puta! ¡Vos te vaya! Ah. ¡Ay, no se murió, tú! No, no se murió, se cayó a humedito. Cae en la cabeza, con ataque. Sé lo que pensaba, pero... Me va a hacer daño y decía, ni siquiera lo veo. ¡Voy a caer! ¡Uh! Ah, mirá. Los Bloods. Sí, anda a cagar. Tenía que haber usado la otra espada, ¿eh? ¿Cómo lo tiró? ¿Cómo lo saca el ar? Para sacarle uno de vida. No, ya estaba muerto, en realidad. ¿Eh? ¿Te dejó algo? No, pues... Me devuelve la... Sí. Por lo que el otro también le había tirado dos, que sí. Bueno, bueno. Aún no me gusta eso, chico. Me gusta por lo que se van a aturdir. Eh... Estamos bastante detrás. Viene ahí. Y tiene muchas gasas. Putos. Sí, bueno. Sarpada esa arma. Está buena, ¿eh? Sí, es como el... El palo... El palo de mierda, pero... Como el triple de largo. Sí, mal. ¡Uh! Mirá. Más gente. Ah, son los que le dios de mierda. O sea que estos en el día de hoy, ¿sí? Rehusaron contenido. Me pusieron más tierra, ¿no? Me pusieron más tierra, ¿no? Puedo ver qué onda acá abajo. ¿Qué onda? ¿Vos son los pelotudos? ¿Vos son estos, boludo? ¿Vos es enemigos si no tengo luz? Normalmente se asustan con la luz ¿Pero no ves toda la luz que hay afuera boludo? El Teo lo deja dos boludo Podemos ver que normalmente si vos estás con la antorcha se asustan así Si estás re zarpado Capaz que tenés la lintervincha prendida No, porque usé una de esas La Hunter Mark y es como que si te murieras La Hunter Mark La que no te deja la blood deco entonces me la Se apagó la linter Capaz que simplemente porque dicen Oh no, no, es muy fuerte No, no, es tan fuerte Es que lo estás matando Oh, este es un Hunter Bien, estamos bien ¿Lo viste? Es uno de los Hunters Carajudo usando Es un martillo que explota boludo ¿Vas a pegar al otro muchacho? No, no hay maquillaje Uy, mira lo que pega, papá Uy, lo mató al otro culiado Matalo a ese Toma, come Uh, pensé que lo mataba No te veo cuando Está muy bueno, eh ¿Por qué no te fijás y tropea algo, bluto? Yo debería pegar a este, bluto, porque está apretado la droga La buena es los buis El arma de los peles Esta es la diferencia, ¿viste? Es la que queda Con esta mierda, ¿viste? Le podés pegar a todos los golpes Estuviste practicando, bluto, muy bien Estás jugando muchísimo más cabeza que antes Eso me gusta Eso me agrada Pero ahora tenés más confianza No, bluto, qué sé yo, es porque Sé que tenés mucha vida, por eso No, pero, sí, cuando tenés cierta seguridad De que le vas a ir a Que vas y ganás Igual Esa confianza la que tuve yo para matar a todos los últimos jefes Te maté, bluto No importa, no pasa nada Nos vamos a matar igual si estamos re capos Por eso te digo, bluto Bueno, ¿ves? Justamente de esa confianza ¡Oh, shit! Es un Rosweiler ese Por arriba que parece que Se une ahí el camino, pero si te tirás hay cosas Hay algo Ahí arriba todo ¿Viste? Arriba de la arcada sería De la arcada de la entrada Sí, por ahí Ve a ver La revisión de acá Ve a ver Más allá ¿Ves allá? Ahí Ahí Sí ¿Por qué? Ahí está Ah, capaz que claro Como hay muchas armas nuevas acá No, mira No, mira, se desaparece como Sí, está pasando en cosas Ya llegué ahí ahí, no me caguen Pero no lo está usando cuando lo tiene por naturaleza Claro Porque no lo... Ya se le dio el acabado Y... Tiene que llevarlo nuevo No, porque el chaval ese te decía El que tiene arma de bloodting, ¿viste? El que es de Linn Usa la cosa de... Ah, mira Pero la tiene como... Igual que una persona la tiene que activar Claro Este era más fruta, bol ¿Viste como a los chabones comunes? Pero es más fruta... Ah, no sé que era... Los que disparaban antes, viste, pero... Este era como... ¡Uh! Voy a hacerlo así, chabón Me traicionó el rango Tss... Bueno Se iba acostumbrado a jugar con la otra ermita de mierda, boludo Claro Tenés que estar... Tenés que estar respirando encima, boludo Si, pegado como menos Tenés que estar oliendo el elogete, boludo Esa Pensé que... Habíamos perdido... Yo pensé que era otro bicho Nadie... ¡Ah! ¡Oh! Shit ¡Ah! Te mató No, 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 te mató Te mató, boludo Holy shit Eh, loco Que garca Así cualquiera, boludo Tirando pelotas gigantes de fuego La concha de tu madre Jajaja ¿Viste? El puntito ese... El 41 ¿Lo viste, Andy? Si Salvo el culo, eh ¿Y qué vas a ver, Balcaramili, acá? 41 Putita ¿No? ¿Quién? ¡Uy, no! ¡Ahí no! ¿Quién viene? Andá a pegarle Uy, se están peleando entre ellos, ah Uy, le sacaron vida al grandote, eh Ok Hay mucho antagonismo acá ¡Oh! ¡Jajaja! Mucho antagonismo entre bichos acá, bueno Ok ¡Uhhh! ¿Te aturdo en esto? No Sí, las pelotas Al del bingo aturdí ¿Qué es eso? ¡Borda! ¿Está haciendo algo? ¡Ah! Sí, le he soltado el coso antes, ¿no? Sí, la hacías pija Se bufió el arma ¡Láctima! ¡Bien! ¡Uh! ¿Cómo te dan pociones? Las pociones es un... Un recurso muy útil ¡Seis pociones! Bueno Bueno, tenés un camino ahí Camino a la derecha Que es para ahí abajo ¿Eso va a la hormiga? No, metete allá, bol... A ver qué más, si hay otro para acá al costado Sí, sí No No creo que haya otro camino Pero bueno, hay dos caminos Seguramente hay un jefe Y el otro camino es el... ¿El lugar? No es que era mío Sí, acá, acá, acá ¡Uh! A ver qué viene ¡Uh! Que viene algo, bol... No, pero... No sé... ¿Hay spawneado algo, viste? Eh... ¡Ah! Mirá, sí! Pero para... Pará, ¿eh? Está re bubiado Capaz que hay un... Por la linterna por acá Porque estamos muy lejos, bol... Están lejos Va a desear Si va, lo mató de una, bol... ¿Sí? ¿Sí? Hay mi sombra, bol... Lo mató de la semi... Ah, estaba lejos... Están lejos, bol... Yo pensé que estaba al lado tuyo, bol... No, bol... Es de acá... Otro lado completamente diferente... Es una torreta eso, eh... No, está tirando con una escopetita, bol... No, boludo... ¿Lo ves? ¿Protudito? ¿Qué es el otro coso de...? ¿Qué pija hay por acá, entonces? ¿Tener linterna? Va a estar al jefe y va a tener linterna... Jajaja... Ahora sí... A lo guapo, loco... A lo guapo... No... 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 ¿Qué es eso? ¿Perdón? Curate todo por el lado antes... ¿Pero? Sí... Ahora tiene un golpe súper salvado... Está como sentado arriba... Re despreocupado, ¿no? El bicho ese... Ah... Sí, ¿eh? Pegale un súper golpe, bol... Te regale un golpe acá abajo... ¿Puedes tarjetear? Ah, no... Agarrás el ítem y... Sí... Este definitivamente es un bicho porque... Y se... Y se prende a juego... Es muy claro para... Jajaja... Pensé que cuando agarré el ítem iba a hacer algo... Yo también, yo también... Bueno, agarrale... No... Te pones a investigar y te aparece por atrás... Tuk, tuk, tuk... Jajaja... No sé, ¿no? Hacé la mierda... Sí, ¿es un bicho? ¿Eh? Se muevan los pelos... Sí, los pelos de... Se muevan con... Se muevan con el viento... ¿Dónde está un bicho por eso? Posta... ¿Y qué carajo agarraste? Ay... Pendant... Creo que es... Estoy confiando... Si, me... Sí, me... ¿Fue el que tiró la piedra? Estás por llegar... Creo que estaba la puerta cerrada... Estás por llegar... Se cierran las puertas... Y pum... Y empieza el jefe caro... Y empieza caro, viste... Qué trucho, boludo... Fíjate si podés usar el ítem... Sí, lo que estaba viendo es que mira... A ver que hay miedo de la misma... Bueno, acá no sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Le voy a tirar el furniture... La... No sé... Eso sí es para abrir algo... Pero qué... Es llamativo que esté ahí... Nomás... Así... Si... Nada de resistencia... Lo que veo es que hay... Es peor... O sea... Quiero pensar que... ¿Vas a pelear con él después? Bueno, en este... Lo que sí se debe decir es que hay cuatro jefes y un jefe opcional Así que tal vez... Después de los otros cuatro jefes ese coso se active, digamos Sí, claro Y ese sea el opcional ¿Ves que es una cosa que está ahí al lado? ¿Ves que son torretas boludo? Sí ¿Viste que no ves un carajo? Pero no las está usando nadie No, son automáticas Yo le disparo de acá, chaval Andate por el costadito ese, total no pega nada Ahí está, por ese Por ese en cámara de futa antigua, boludo Vuelta amigo Estoy parado de ahí Oh, 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 oh ¿Sigo vuelta la torreta boludo? Ah no, era otra Era otra que... Torreta garca era El gesto, el gesto random Sí, ¿sabés por qué? Porque se hace manteniendo el X y haciendo lo que te pide el coso No sé que mierda, ve Cuando fui a apretar algo, habré movido Ahhhh En vez de apretar, mantuve por un segundito y justo moví el control y se... Mirá que loco Se usó Tenía que haber una razón, boludo Sí, porque siempre nos pasaba, cada tanto nos pasaba Tira en piedra No, hace un bomba que es el tiempo Sí, 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 es un modo de tiempo ¡Guardón ese! Tiene que haber que apretarlo, ¿no? Esa arma parece que funciona como el Waratón Nitro, viste? Que tenés que apretar algo para cargarla Claro, para que se ponga de fuego No se ponga de tiempo, boludo Toma de tiempo, boludo Sí, gracias ayer No, 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 no No queda, amigos, para Van dos partes de Arka O tres Tres chabones Gark Un chabón Gark Dos chabones Garka Bueno, un chabón Garka La torreta Garka Y... Torreta Garka, sí Y la piedra Garka Y el no jefe Bueno, parece capaz que sea... Capaz que sea... Perdón Capaz que sea... Este... Subía por las escaleras, eh Guarda, guarda que te caen por detrás Ese, ¿verdad? Esta no es la casita de... Donde está el chabón de la silla, ¿verdad? Sí, esa es la caja, la caja del primer atajo Puede ser, eh No debería estar acá, me parece que no No da la geografía para que esté acá, pero... Una... algo monotope decía Nada... 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 ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Está refiriendo acá? Antes de tirarme ¿Hola? ¿Está bien con la silla rosa? ¿Está bien con la silla rosa? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien con la silla rosa? ¿Boonhammer? ¿Escuchó? Es ese ¡Oh, shit! Sí, escuché el relojito, boludo El boomhammer es el de recién, boludo Los que se prenden fuego Probablemente sea el marticho ese explosivo Sí Muy salvado Hay que usarlo ¿Qué debe estar acá? ¿Perdón? Ah, eso lo haces ¿Perdón? Ah, donde estás? Pijas del... Del castillo, ¿no? Esperá, esperá Tiráte por... ...donde estaba el ítem Y después bajá En realidad... Bueno, espero que no me... Que no me vengan varios bichos por tirar por arriba porque iba a ir a matar a los bichitos Eso Sí Para no caer ahora cuando me tire de acá Para caer entre bien muchos bichos Vamos contra el Tophands Si, esos deberían tener mala bici Ah, son diferentes Tienen como más copas China, no? Más panza No, en el castillo había uno que tenía más panza también Por eso en como más Eh, 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 ¿dónde llegas? Eh... Listo Si, son dos No, no, pero es por los caminos No, 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 no Llega... Tuggy Ay, no hay un ahí arriba del puente, ¿lo viste? Sí, están mirando. Son dos. No tiraron nada, ¿no? A su puto. Capaz que sí, eh. Acá empiezan a tirar molotov, bombas de tiempo. Ah, tiros. Tires. O sea, la otra opción. Tienes uno y al otro, eh. Ah, no, 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 al lado. Jajaja. Ese mismo. Por eso no pega un carajo. Pero si la rasga, no. Ah, pensé que estaba haciendo algo. Yo puse el revés nomás. Sí, por eso digo que esta es algo diferente, digamos. No, ni la concha madre. No, no, que es ahí. Ya hay otro más. Que vea el otro, eh, ese. Muerto. No hay nada, concha, malo. A ver que fui a esquivarlo porque me iba pegado, eh. Porro se que... se que... se corrió para la gota. ¿No escuchan que piso la sangre ahí? ¿Lo viste vos? Vamos a ver tu puto. Estos... estos bichos en el castillo... No se que jodido que son con las aguitas de mierda. Vos no los puedes aturdir. Claro. Si, aturdiendo ahora si cualquiera. ¿Otro camino? Ahí. Ahí está ahí. Se llevó a los prateriadores. Igual, si. Habien dado twin blood, boludo, acá. Vamos a escuchar. Bueno. ¿Por qué tiene que haber tantos caminos? Bueno, hasta ahora tenemos dos. ¡Holi! Aguantá, Mr. Metralleta. ¿Qué onda, amigo? Tiene poco alcance, viste, las cosas. ¿Qué pasó con... Andrés el cabeza? No es, boludo. Si, robale la metralleta, boludo. ¿Viste? Ya como está oscuro no me deja apuntar. Uh, le saca re poco, eh. Una linda pelea va a tener ahora. Este sí debe ser un Hunter, de verdad. Si. Medio mentira, claro. Se cura y todo, culiado. Concha que madre. Qué garra cae. Caga en el lugar este, boludo. Es re garra para ese arma. Metete más adelante. Hace combo y todo, eh. Por lo que se cura. No, no creo que se cura. Y esto, muerto. Uno más. No, corre. Uno más y muerto. Ah. No me dejó curarme, hijo de puta. No, 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 no. Noooo, fuck. No me podía curar porque me estaba estrayando, boludo. Uy, estaba una loma al orto, boludo. Qué lástima, boludo. Una piña y lo mataba. Maladito. Lo poco que dan de Brodéco me cago de risa, boludo. Tenía 20k, boludo. ¿20? ¿20 nomás? Qué mala leche, boludo, mal ahí.